Oye, ¿no te cansaste de eso de estar pagando payola y cosas? No, porque yo nunca he pagado payola. ¿Cómo? ¿Tú suenas así, solo? Yo la vida, gracias a Dios, lo saben todos los locutores de este país, que ninguno puede decir nada. Y tengo muy buenos amigos, ¿eh? Desde que mi LP llegó a República Dominicana, se pegaron mis canciones. Se pegó solo. Solo, sin pagar payola, porque yo lo puedo decir yo. Muchos dicen eso, camuflajeándose, pero yo no. Yo soy consciente de que mi Lomplén se pegó, porque el pueblo dominicano... ...le gustó mi canción al pueblo dominicano, la respaldaron, la pidieron, la solicitaron... ...y por eso se conocen, pero yo nunca he pagado payola. Pero cuidado, si fue el diquero que pagó la payola entonces. El diquero mío me abandonó, inclusive me dejó cinco años sin grabar. ¿Quién fue ese diquero? Voy Valentín, yo no tenía diquero, yo llegué a Huelfa en este país como con 20 dólares. La señora que trabajaba contigo, ¿cómo se llamaba? Eloni González. Eloni González. Sí, ella reside en Puerto Rico hace mucho tiempo. ¿Y qué pasó? ¿También te abandonó? No, no me abandonó, sino que en el medio artístico, por lo menos, sí lo saben... ...muchas personas que están viendo esta noche este programa... ...porque déjenme decirles una cosa, que este programa todos los críticos lo ven, ¿sabes? Muchas gracias, muchas gracias. Saben lo que ustedes están, como vi esta mañana a Francisco Álvarez Cartellano... ...hablando del trabajo de ustedes, anochecita. O sea que todos los críticos están atentos a lo que ustedes están haciendo... ...para tener de qué hablar por la mañana, ¿me entienden? Pero yo estoy tranquilo, ella está trabajando por allá, yo amo mi país. ¿Tú estás bien aquí? Pero me pienso ir pronto, me voy pronto fuera a vivir en Quezán por 10 años más. ¿A dónde piensas? Sí, bueno, gracias a Dios, no me he ido porque no he querido, porque yo tengo por lo menos, gracias a Dios... ...mi residencia ahí, igualdad, que no me la veo hace tiempo. Pero por cuestiones sentimentales. No, 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 por eso no, porque quiero crecer, pero quiero crecer. Tú eres bastante grande, ¿eh? Desde que mamá me trajo al mundo, sí, ¿cómo estás, mamá? Pero artísticamente soy un bebé en pañales, porque en realidad este medio no es que no me permite, sino que mi longplay vino de fuera y yo lo que hice, lo hice, trayendo mi conocimiento de fuera. Y espero irme afuera para en el futuro volver luego aquí, pero no tengo, por eso no voy a televisión, ni a ningún programa, ni a ningún periódico, porque no... Hansel, se dijo cuando el asuntico aquel de RTD Dominicana, de que tú estabas pegado en este gobierno, que tú tenías un asunto... Bueno, con mucho cariño a Huesen, si está viendo este programa. A Huesen, a Huesen. A Huesen, su esposa, que ellos lo saben, espero que se sientan muy contentos de verme a mí, para Salomón del Monte de Tavares, ayer general de Santiago, para el capitán... Ah, por verdad que tú estás pegado, sí. Para muchísimos políticos y jefes de este país aquí, que me tienen cariño y que los conozco, pero en realidad yo no vivo de la política. Pero tú estás pegado. Yo, no, 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 yo no... Tú tienes amigos que son coloneses. Yo estoy pegado de toda esa gente de Puerto Plata que me han puesto a trabajar a mí allá, y noche tras noche me solicitan, y en todos los hoteles que voy, me ponen... Tú tienes que estar fijo aquí un día a la semana en cada hotel, ¿eh? Así. Tú tienes que estar aquí, me llaman, por eso a esas son la gente que yo estoy pegado. Muchísimas gracias para ustedes. ¿Y tú canta en inglés, Hans? ¿Tú canta en inglés? Hablo picoteo el inglés, digo mis palabras... Mis palabritas, canto una canción así, que me la aprendo, y estoy estudiando inglés por un curso que tengo en mi casa, porque no tengo tiempo. ¿De la Henfield, de la Henfield? Yo no sé, porque fue la vieja mía que lo trajo de Nueva York. Yo nomás cojo un libro de eso, casi un café. Yo soy yo toda la vieja, me estás estudiando por correspondencia, ¿te entiendes? Y cuando le llegó la última lección, él esperó al cartero, con un atodo y un bilete, entregando la última lección, ya me grabé. Estoy grabando. Fuera. Pero todavía, ahora a los franceses yo les digo muchas veces, très bien. Ah. Très bien, madame, très bien, très bien. Oh. Claro, eso, o sea que yo ya pico el francés también. En eso, dos o tres palabritas más. Pero en realidad, lo que yo he aprendido en este país, en la calle, me ha llevado a cantar de a todas esas personas extranjeras y a ganármelo desde el instante en que salgo a hacer mi primera canción. Porque aquí en este país, que no quiero aprender porque es muy bruto, pero este país para mí es la escuela más grande que existe en el mundo porque es un país en el que hay que fajarse o conseguir lo que uno desea y ustedes lo saben. Aquí no es de fácil. Hansel, si tú necesitaras hacerte una cirugía estética, esa cosa, ¿tú te la harías? ¿En dónde? No, eso sabe todo, ese es tu problema. Déjame mirar ya en el monitor. Bueno. ¿Tú no necesitas cirugía? Yo no soy un tipo que, ¡cá, qué tipo tan! Pero tampoco soy un tipo feísimo, sino que soy un tipo que mi cara, con sus rasgos humildes, pues... ¿Tú justas? No, 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 sino que le simpatizo a muchas personas. Yo caigo bien a la gente. ¿Y en ninguna parte de tu cuerpo necesita cirugía o nada de eso? A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor en un poco más de tiempo yo me pongo a pensar, porque aquí hay muchas artistas que hacen sus cosas y nadie dice nada, pero quizás en el futuro a lo mejor yo le haga algo. No se sabe, porque yo no sé. Está bien. Déjalo ahí. Vamos a dejar esta entrevista. Déjalo ahí, déjalo ahí. Álcel, gracias por estar con nosotros en el show de la noche. A su orden siempre y a la orden de todos ustedes. Sí, cómo no. Factura, Geraldo, huye.